Hoy, 3 de mes 7 del 2014, mi nombre es Yolaisi Pérez Ferrer, activista del movimiento femenino por derecho civil Rosapar. Se manifiestan pobladores de Campoatua y Managua y sus alrededores por la terrible escasez de jabón que estamos siendo víctimas. Tal situación ha causado el descontento popular y expresa en plena calle que va a tallar de dictaduras, que los hermanos Castro se están acabando con el pueblo. Reporto desde Campoatua y Managua, provincia de Ciudad de Ávila, Yolaisi Pérez Ferrer.